¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sofi y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, como pueden ver, hoy estoy solita y si ya leyeron el título del video podrán ver que es un video distinto. Siempre me preguntan mucho acerca de mi ropa, de dónde la compro, qué talla utilizo, cómo me queda, si es cómoda, si no. Muchos detalles, entonces he decidido hacer un haul de Fashion Nova porque es uno de los lugares de donde saco más ropa. Entonces voy a partir este video en dos para que vean todo lo que me llevó en el video que hice porque es muchísima ropa. Se las voy a modelar. Como pueden ver, estoy en pijama y aparte estoy embarazada. Miren, lo voy a hacer más para atrás que literalmente esta pijama yo la compré de que en otro lado y no es de embarazo, entonces me quedé así aquí un poquito cortita. Así que este video es especial porque no es nada más un haul normal, es un haul de ropa que no es de embarazo en una embarazada. Entonces acompáñenme a medirme todo. Aquí déjenme en los comentarios qué es lo que más les gusta. Ok, pues yo creo que empezaremos con... no sé, es que tengo de todo, la verdad. Tengo muchas cosas, pero yo creo que empezaremos con un conjunto que ya me vieron en mis historias, pero que apenas voy a enseñarles aquí en YouTube. Entonces es este. Vean, este conjunto no es de embarazo. Realmente pues se utiliza oversized. La blusa es... esta talla es chica, pero les digo, así es como el estilo, ¿saben? Y viene con su pantaloncito. Pues lo tengo que vagar un poco por la pancita. Pero la verdad es que está súper cómodo, la tela es súper suavecita. Y me encanta, les digo, yo lo pedí en ese porque como ya es oversized, entonces piensen, tómenlo en cuenta. Yo utilizo este conjunto porque me queda muy cómodo en el estilo de embarazo. Ya las que han estado embarazadas me van a entender que buscas ropa que te quede cómoda y que sea como fácil de poner, fácil de quitar. Más que porque eres una niña. Bueno, yo creo que no una niña. Y tengo estos zapatos. Me voy a quitar uno. Estos como slippers son de Fashion Nova también. A mí no saben cómo me han salvado la vida porque, no sé, en el embarazo buscas estar cómoda de todos lados. Y los vi y dije, los tengo que tener. Son color beige. Estos son talla 5, que normalmente yo los pido 8 porque pues están allá de Estados Unidos, pero 5 mexicano. Así que se los súper recomiendo. Abajo en la descripción voy a dejarles como quiera los links de cada artículo, ¿ok? Así que yo uso estos dos juntos para andar súper comfy y ya a la misma vez como súper fashion. Yo pedí unos tenis padrísimos que si no me pusiera este conjunto con estos dos slippers, me lo pondría con estos tenis. Están súper guau. Estos también son talla 8 americano, 5 mexicano y son totalmente blancos. Yo creo que ya conocen como el estilo de estos tenis. Yo los amé y están súper cómodos. Trato como de no ponérmelos para no ensuciarlos mucho porque me encantan. Son así como que, ah, unos tenis preciados. La verdad es que todos los tenis o zapatos, tacones, lo que sea, incluso los slippers que traigo, son llegar como súper a la talla porque ya ven que a veces piden algunos a la talla que ustedes como que siempre manejan, pero al momento están un poquito más grandes, un poquito más pequeños o más anchos. Y estos no, la verdad, es que quedan justos. Al menos a mí me quedan perfectos. Ahora seguimos con este vestido que traigo ahorita puesto. Y les quiero contar que yo, la verdad, me empeñé en buscar vestidos de este tipo, muy cómodos para andar más en el embarazo. Como que te gustan este tipo de vestidos así de interaccionesita, que estén en fashion, que les puedes ver una chaquetita o unos tenis o unos tacones, depende de la situación. Son como un tipo de stretchy porque te hacen figura y si tienes pancita pues te marca la pancita. Mi pancita con un vestido talla S. Es un vestido talla S. Dependiendo de cómo tú sientas tu cuerpo, porque a veces nos hinchamos más que otras veces en el embarazo. Por ejemplo, hay chicas que yo sé que les tienden a inflamarse un poquito más los brazos o las piernas o el abdomen, donde sea. La verdad es que puede ser donde sea. Así que ustedes ya checarán si piden talla M, piden talla S. Tomar en cuenta que la ropa que no es de embarazo, si viene pues a la talla. Y la ropa normalmente que es de embarazo, si viene más amplia de lo normal para hacer espacio para la panza. Pero vean, esta no es de embarazo, porque fashion no va a ser que no ha manejado ropa de embarazo. Pero vean que bien se ve, aunque no sea de embarazo. Entonces a mí me encanta. Ok, ahora llega este vestido que la verdad me encantó. Tipo estilo Morticia Adams. Me encantan los vestidos que son, o bueno vestidos y blusas que son como hasta a estatura del cuello. No sé, siento que al menos a mí. Me hace sentir como que me hace figura más bonita en los hombros, en los hombros y todo. Y pues bueno, aquí está mi pancita con este vestido negro. Los vestidos negros en el embarazo son engañosos, porque por ejemplo si yo me pongo así, no se ve mi panza. Hasta que me lo estoy de lado, vean. Ahí está, esa panzota. Y pues bueno, este vestido también es un mini vestido. O sea, no es muy largo, es normal. Ni muy largo ni muy corto. Y también está ya este de Fashion Nova. Les voy a dejar como quiera ahí los links y los IDs para que vean. Les digo, este tipo de vestidos que son stretch, siento que sí permiten que esté un poquito la panza. Obviamente no tengo mi panza de nueve meses. Tal vez se lleva talla un poco. Pero de todo lo demás me queda perfecto. Aquí en la parte de las axilas, los hombros, el cuello me cierra muy bien. Entonces ya ustedes verán, sí, creen que sean talla S, talla M o talla grande. También creo que XS y XL. Me encanta este vestido. Ingecemos con lo casual. Estos son dos productos distintos. Es la blusa, bueno, que realmente es un body. Un body es una blusa que trae botoncitos en la parte de abajo. Blusa de la parte de aquí a aquí. Y tiene botoncitos para sellar y esto se me sube. Entonces yo busqué este tipo de blusas. Porque en el embarazo, pues es un poco difícil encontrar blusas normalmente largas. Cuando no son de embarazo las blusas. Que te cubran toda la panza porque pues ya te llega hasta acá. Entonces esta es talla M. La pedí talla M porque si la pedí a chica, tal vez me iba a apretar un poquito la panza. Y esta me quedó perfecta. Está súper cómoda. Y creo que es la ropa que podemos utilizar del diario. Este short es aparte. Me encantó como el diseño que trae. Y siento que pues estas combinan un poco para andar del diario. La puedes utilizar con algunas sandalias. De hecho las usé para salir hace unos días. Y me encanta. Entonces, no metí. Este tipo de blusas para el embarazo. No batallas nada. Y también que se te anda viendo la pancita ni nada. Aquí no batallamos con esas cosas. Ahora, encima de esta misma blusa voy a utilizar un short que es muy similar, pero es rosa. Entonces yo me busqué este tipo de shorts porque son de elástico. Y la pancita, o sea, no me cala, no me duele, no me aprieta. Por lo mismo. Entonces, igual si la usas de que aquí sí te va a apretar un poco. Pero, pues bueno, yo la uso un poquito más abajo para que se vea la pancilla. Pueden ver, no son muy cortos. Bueno, no, para mí no son muy cortos. Y este color me encanta. Este tipo de rosa para mí es precioso. Este también es talla S, el short. Y ya dependerá de qué tan caderonas estamos, hermanos. La talla que es que usamos. Este es otro vestido casual que me encantó. Les dije que usqué este tipo de ropa en Fashion Nova y la encontré para el embarazo. Porque después pueden decir, en Fashion Nova no encontré nada de embarazo. Claro que no. Claro que hay. Entonces, pues vean, es muy similar al beige que utilicé. Solamente que este es un poquito más abierto de aquí. Y abierto hasta antes del bra. Este es un bra strapple que yo traigo. Comodo, sencillo, fashion a la mota. Es lo mismo. Este también es talla S porque es lo mismo que les digo, que la tela se estira un poquito más. Y podemos andar embarazadas, cómodas y bonitas. Claro que sí. Yo adoro los vestidos negros de manga larga porque siento que como que te chupan. La verdad, no sé. Tal vez tengo una poca inseguridad en mis brazos. Que no se vea completamente como... No, no me siento. Que no se vea como que me hace sentir más chulo. Este vestido lo vi en la foto de la modelo y me enamoré. Más de imaginarme cómo se veía con mi pancita. Me encanta este detallito de los botoncitos de madera. Me encanta que sea así sin hombros, manga larga. Es muy fresco. Como pueden ver, se transparenta de que no es muy gruesa la tela. Es para verano. Tal vez mi pancita sí hace que este vestido se suba un poquito más porque pues es corto. Entonces tal vez sí andaría haciendo agua hoy. Si lo uso normalmente, bajándolo. Pero como que ya me fascina. También está ya este. Tal vez en una talla M me hubiera quedado no tan cortito. Pero siento que me hubiera quedado más aguado. Entonces les digo ya depende de cada quien. qué tipo de cuerpo tengamos y cómo nos gusta sentir la ropa. Así que me encanta. Aquí va otro casual que me encanta para este calor. La verdad es que no es un vestido. Trae shortcito. Pero imagínense. Bueno, al menos yo soy de Monterrey. Me volví a México. Y aquí hace muchísimo calor. Entonces imagínense. Trae esto. Fresco. Para el calor. Que hace aquí. En shortcito. La pancita que aquí anda. Me encanta. Este también es talla S. No me aprieta. No nada. Tal vez se levanta un poquito por la panza. Pero la verdad me encantó. Creo que es de las mejores opciones que elegí. Para andar cómoda. Del diario. El calor. El verano que ya se viene. Deciríame que si me voy a la playa. Me lo voy a llevar para andar súper cómoda. Súper fresca. Como pueden ver. Sí me pedí muchas cosas rositas. Pero también azules. Para decir que este bebé es niño. Este parece vestido. Pero no. Trae short. Y como ya les he dicho. Siento que este tipo de ropita. Te ayuda mucho para darle palazón. Yo me siento más fumada con ropa de este estilo. Que con pantalón. Porque no sé. Como que me aprieta aquí. Abajo de la panza. Como se sea. Para esta. Bueno, verano. Está padrísimo. Me encantan los solanes. Me encanta el color. Los tirantes. Te ves fresca. Te ves bonita. Este sí es talla M. Vean. Aquí está. Talla M. Porque si fuera talla S. No hubiera entrado ni de chiste. Por eso sí me deja un poquito más espacio. Para la pancita. Para pues la parte de lo largo. Y como quiera se ve bien. No se ve grande. No se ve aguado. Porque ahorita tengo muy bien. Como llenarlo. Entonces pues nada. A mí me patina. Vean. Este es muy del estilo. Del rosita. Son como. Igual es. Para ese vestido. Esto lo trae en short. Este trae como una formita de corazón aquí. Este sí trae hombres. Porque el otro no traía. Y este los trae bombachitos. Trae cuadrado. Y luego corazón. Entonces. Este es celeste. Y como pueden ver. Se me ve divina el celeste. No sé. Yo creo porque tengo un niño en mi panza. Y pues nada. También está ya M. Estaban muy cómodos. Muy frescos. Muy de verano. Bueno. Muy primavera verano. La verdad. Ahorita que estamos en abril. Este video es de abril. Finales de abril. Creo que lo puedes utilizar. Como con zapatos planos. Taconcitos. Que de hecho tengo uno. Se los voy a enseñar. Esos tacones. Los pedí de Fashion Nova. Pero no me di cuenta. Que eran tan altos. La verdad es que. Los vi y dije. Sí se puede. Estoy embarazada. Pero es nada más como de repente. Y ya que los veo. Los veo enormes. Los pedí. Porque. Vean. La plataforma está enorme. Entonces hace que tu piel. No esté como tan inclinado. Y eso hace que no te canses tanto. Pero ahora que lo veo. Sí me da miedo. Caerlo embarazada con estos. Entonces. Pues bueno. Están preciosos. Pero ya será. Después. Después de que nazca bebito. Yo creo que es una buena opción. Se ve más foamy. ¿Cómo les digo? Calorcito. Que va a haber verano. Ya volví a mi pijama. Para decirles que. Esto fue todo por este video. Pero no te preocupes. Va a haber una segunda parte. Porque todavía queda. Muchísima más ropa que enseñarte. De verdad que hice un pedido muy grande. Entonces. Quédense para el próximo video. Yo creo que va a ser la próxima semana. Enseñarles. Lo que me queda de ropa. Así que. Acompáñenme la próxima semana. Suscríbanse. Denle like a este video. Y comenten. ¿Qué es lo que más les gustó? Activen la campanita. Para que vean el haul número 2. Así que. Les mando un besote. Gracias por ver este video. Los veo la próxima semana. Bye.